A compartir y a disfrutar, ¡adelante! ¡Claro que sí! ¡Con mucho cariño para gente linda de Poma Bamba! ¡Pap! 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 ¡Vamos a seguir! Mañana por la mañana se embarrará mi corazón Hoy vengo y me despidí con la familia de mi corazón Pañuelo que no me quise, pañuelo que no me quise Dejeme si me compren amor, si tu amor no es para mí Mañana por la mañana se embarrará mi corazón Hoy vengo y me despidí con la familia de mi corazón Pañuelo que no me quise, pañuelo que no me quise Dejeme si me compren amor, si tu amor no es para mí Mañana por la mañana se embarrará mi corazón Hoy vengo y me despidí con la familia de mi corazón Pañuelo que no me quise, pañuelo que no me quise Dejeme si me compren amor, si tu amor no es para mí Aceitunas, aceitunas, que bonito color negro negro Aceitunas, 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 que bonito color negro, si tu amor no es para mí Para Pumabamba, Piscobamba, Venecio Caldas, Comiñac Caldas Bravo Se ve chile y me despidí con la familia de mi corazón Cuando salí de mi tierra Pumabamba, Pumabamba, cuando salí de mi tierra Pumabamba, en silencio mis penas Yo ya lloré, pensando que nunca iba a volver Pumabamba, en silencio mis penas Yo ya lloré, pensando que nunca iba a volver Eso Restaurante Rincosita en Cachino Julio Prua, no un carrasco Señora Inés, Martín Carrasco Eso Américo Diestra Yo ya lloré, espero que no se concrete Yo ya lloré, desarrollo las dos Unes, Martín Cuando salí de mi tierra Cuando salí de mi tierra, oh mamá, en silencio mis penas yo ya lloré Pensando que nunca iba a poner, oh mamá, en silencio mis penas yo ya lloré Pensando que nunca iba a poner O galho, presegara, llegarán cantan, china, presegúyase, garán, puyacán O arimito que vamos a hacer, sigo no todo ya gustan O galho, presegara, llegarán cantan, china, presegúyase, garán, puyacán O arimito que vamos a hacer, sigo no todo ya gustan A bailar, a bailar, que llegó el individuo del piscino En los sábados musicales, la ponte para el menú Para Venancio Caldas, con India Caldas, su pavo Los pavos independencia, guía los arrodines Con familia Cuba, mejores Nathalie Moreno Somir Cuba Esa En los sábados musicales, en los ojos En los sábados musicales, en los ojos Seguritaría chips de Pablito, vay a la Cuba Corporación Jadera SAC Ay, mitad y extra Mamá y que reta es que unipata y está quemado Borracho, no hago especial, no hago legal Como hay que reta es que unipata y está quemado O arreglar bounces y amargácica Una ikakuliaikamarga Una ikakuliaikamarga Una ikakuliaikamarga Una ikakuliaikamarga Una ikakuliaik 1700 Saca setan ovas en esta ciudad Cholita, ahora yo sigo viviendo ¿Acaso tú nomás eres el que esta vida me quita? Ahora yo sigo viviendo Amores a mí me sobran casadas y solteritas A mí me sigo viviendo Amores a mí me sobran casadas y solteritas A mí me sigo viviendo ¡Guap, guap, 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 guap! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Venacio Caldas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!